Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Danielle y hoy es 15 de septiembre. Feliz día de la independencia de México a todos los mexicanos que estén viendo este video. Y ya estoy aquí en Japón, como pueden ver, estamos aquí atrás de la Torre de Tokio. Yo ya he hecho un reto mexicano y les dejo aquí el video para que pasen a verlo. Y mi segundo reto mexicano es sacar fotos a Lele en varios puntos turísticos de Japón. Entre ellos la Torre de Tokio. Y ponerlas en Google Maps. Aquí lo importante es que las voy a poner en Google Maps, los puntos más importantes. Para que así Google, cuando una persona quiera ver las imágenes, pues les salga la muñequita Lele. Esto se me ocurrió porque esta muñequita Lele en gigante ha ido a muchísimos países. No sé si a Japón, creo que no. Y dije, bueno, no tengo una muñeca Lele tan gigante. Pero, ¿qué tal si Japón lo lleno de muñecas Lele? Vamos a comenzar en el metro y en el tren. Porque los japoneses utilizan diario este transporte. Así que cualquier persona que esté aquí en Japón y que busque el transporte, que Google Maps le diga, vas a llegar a este lugar, le va a salir la muñequita Lele. Ahora he llegado a la Torre de Tokio. Le voy a tomar fotos por delante, por detrás, por debajo, por un lado, por el otro. Y voy a que estamos aquí tomándolas las fotos. Déjame te explico un poquito sobre la Torre de Tokio. Este es un lugar muy turístico y muy buscado en Google Maps. Así que, por eso, muchísimas fotos aquí. Y además de la Torre de Tokio, que es una torre de radio, que por cierto, ya no se utiliza tanto porque ya está en la Sky Street. A la zona tenemos también el Parque Shiba, que vamos a ver Aita en un ratito más. Construida en 1958 y su principal fuente de ingreso es el turismo y el alfiler de la antena. Más de 150 millones de personas han visitado la Torre de Tokio, ya que es un símbolo de Tokio. Sale muchísimas películas, dramas, inclusive anime y manga. Mide 332.9 metros de altura. Y en sus instalaciones puedes también ver restaurantes, centros recreativos, hasta convines e incluso un santuario. Ahora vamos a ir al templo So So Ji, que se encuentra a las faldas de la Torre de Tokio, donde podrás hacerte un montón de fotos muy bonitas. Y es un templo, un templo budista. Aquí solamente he tomado algunas fotos en las partes más principales. Por ejemplo, en este espacio donde están estos muñequitos, no he tomado fotos y te voy a explicar el por qué. Recuerden que estas fotos son hechas con todo el respeto que se merecen los lugares. El templo So Joji es un impresionante complejo de templos que ajoge la tumba de seis Shogun Tokugawa. Ya después les enseñaré un poco más de historia sobre los Tokugawa, porque es súper importante para Japón esta familia. Estas figurillas de piedra se llaman jizo. Las familias suelen colocarles gorritos de lana, navaveros y molinillos de viento. Los jizos son de hiderares guardianes de los niños que las familias dedican aquí para el buen crecimiento y bienestar de sus hijos y nietos, así como en honor a bebés fallecidos durante el parto o aborto. Esta es una zona muy turística y si tenemos suerte, ya que soy guía de turista, podemos encontrar a los monjes cantando, haciendo oración o haciendo un ritual aquí en el templo. El templo hable de 9 a 5 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Al lado tenemos el parque Shiva, donde también tiene bastantes templos y santuarios un poco más pequeñitos, pero que también vale la pena ver y también puedes tener estas imágenes sobre la torre de Tokugawa. Aquí tenemos toda una sección de fotos a nuestra muñeca Lele. Este es un santuario sintoísta a comparación del templo budista que se encuentra a un lado y también es dedicado a Riyasu Tokugawa. También hay omikuyis, que son los apelitos que se producen la fortuna o la suerte. Así como tablillas EMA, que ya veremos un poquito más adelante o también te explico en el video pasado. De la torre de Tokio, nos vamos a ir a Kejabara, que se encuentra relativamente cerca. Como podemos ver, el ambiente cambia bastante. Entrando a Kejabara encontramos anime y más anime y vincurillas de anime. Por supuesto, también le va a tomar su foto en una máquina expendedora, porque son máquinas expendedoras muy famosas. Y como es a Kejabara, la ciudad de la electrónica, tenemos a Yodobashi Akiba, que es una tienda de electrónicos muy, muy grande. Ahora estamos en el Sensoji, que pueden ver nada más con las imágenes, que es un templo muy diferente al que visitamos ahorita, ya que ese templo es muy, muy alegre. Es un templo budista localizado en Asakusa, Tokio. Es el templo más antiguo de Tokio, uno de los más importantes, y es un templo budista Tendai. Junto a este templo se encuentra el santuario sintoísta de Asakusa, que es donde estamos usando esta foto, donde hicimos el lema, que fue el reto del video pasado. Aquí en Asakusa hay un montón de puestos donde venden sin fin de comidas, recuerditos, está muy bonito y es súper alegre, también hay teatros. Y nuevamente una foto ahora en Ueno, que también se encuentra todo relativamente cerca. Ueno es una estación muy visitada, te encuentran muchísimos museos, muchos parques, templos, santuarios, al por mayor. De hecho, si no puedes ir a Kioto a visitar algunos templos y santuarios, te recomiendo venir aquí a Ueno, solamente con un solo paseo puedes ver muchísimas tiendas. Por supuesto, también le va a tomar fotos en Rocafé, para cuando la gente lo busque y en esta florería que se encuentra a un lado. El reto de aquí es tapizar de muñecas Lele a Google Maps, para cuando una persona busque el lugar, se encuentre con la muñequita Lele. Me he ido a Shibuya, donde es un lugar donde también hay muchísima gente, en el paso de Shibuya, donde está Hachiko, en el 109, la tienda de moda. He tomado algunas fotos y ahora estoy en un santuario también muy famoso, que es el Meiji Jingu. Este santuario también fue parte de mi primer reto y es obvio, también aproveché para tomarle sus fotitos a la Lele por acá. Harajuku, el lugar de moda de los jóvenes, también, por supuesto, tuvo su sesión de fotos por acá. Shinjuku, por supuesto que la llevé a ver el gato más grande 3D en Japón, que ha sido súper moda, vean, esto es Shinjuku, aquí en esta pantalla se encuentra el gato 3D, vamos a esperar un poquito a que salga, aquí está ya y por ahí tomándole la foto con el gato 3D, ahí como puede ser, la puede tomar. Y bueno, voy a seguir tomando más fotos en el lapso de este mes patrio porque es el reto del mes patrio, no solamente se dan estas fotos, el chiste es llenar Google Maps de fotos. Y bueno, ahora sí empieza la magia, vamos a llenar Google Maps de fotos, vamos a ponerle primero esta que es de bueno y vean, aquí aparece, o sea, tú le pones reseña de este lugar, pones fotos, obvio le puse en español, a la foto le puse muñeca Lele Reto mexicanos en Japón o México en Japón, por ejemplo, aquí hay otra foto que es de la estación de tren, pueden ver todas las reviews que tiene, por supuesto, a todos le estoy poniendo cinco estrellas porque me encantan estos lugares, creo que a uno le puse unas cuatro estrellas porque sí estaba medio medio medio, pero bueno, no puedo enseñarles cómo subo todas las fotos que tomé porque son demasiadas y por supuesto es el mes patrio, todo septiembre voy a estar subiendo fotos, la verdad es que Lele es muy buena modelo en todas las fotos se ve súper preciosa, vean, está con las flores atrás, me encantó, realmente todo septiembre voy a subir fotos para que vean, no las voy a ver ya en el video porque ya no les voy a grabar video, pero sí, igual en mis redes sociales les pongo una que otra, así que para ver todas las fotos que le tomé tienes que entrar a cualquier, que te enseñe de bueno, puedes poner la estación de bueno y van a salir ahí Japón con Sandiael, vean estas que son del Rock Shop, también así a tiendas, a tiendas que la gente visita, que no son mexicanos, que no sean turistas, que la gente japonesa visita, que ve los reviews, también estoy poniendo fotos ahí para que los japoneses vean la muñeca y conozcan la muñeca Lele y digan, otra foto de la muñeca Lele, otra foto de la muñeca Lele, bueno, espero puedan saber su nombre, tengo que ponerla ahí verdad en japonés, se llama muñeca Lele porque lo estoy poniendo todo en español, como les comentaba tienen que entrar aquí a Japón con Sandiael en Google Maps en cualquier review que haya puesto y ahí puedes ver las opiniones y las fotos para que puedan ver todas las fotos que he tomado, bueno, eso es todo, cuídense ha estado muy grande, recuerden mucho compartir este video para que muchos conozcan pues que estamos poniendo a México en Japón, y y y y y Gracias.